Y pues llegó la comida de hoy, de esta tardecita, voy a estar friendo ajo picado, carne molida, cebolla en rodajas, col, zanahoria, calabaza rallada y todo esto lo voy a estar revolviendo con sal y consomé de pollo para después formar lo que son unos burritos hoy vamos a comer burritos de esta carne molida preparada que hice y pues a mi me gusta siempre calentar la tortilla por un lado para después hacer mis burritos yo la verdad no los voy a freir, así los voy a hacer nada más calientitos en el comal como les digo siempre yo de un lado caliento la tortilla y ya después hago mis burritos y pues aquí ya tengo mi tanda de mis burritos y pues yo lo voy a estar acompañando de un espagueti rojo con crema que a mis hijos les encanta y pues una ensaladita fresca porque el calor honesta que no se aguanta y aquí ya puse mi segunda tanda porque pues mis hijos no son de uno ni de dos burritos son tres, cuatro entonces pues me toca hacer más y así es como quedó mi comida del día de hoy un espagueti rojo con crema, una ensalada de zanahoria con pepino y lechuga unos burritos de verdad que quedan deliciosos en esta ocasión no tenía salsa pero pues me hubiera encantado echarme salsa para que quede aún más más rico y pues esta fue mi comida de hoy y pues nos vemos en otro videito chau chau y si están comiendo pues provechito Chau 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 ¡Gracias!